de los ingredientes que necesito. De este lado tengo unas habas que dejé remojando en agua por aproximadamente una hora. Están más que listas para cocinarse con todo el sabor. Uno piensa en Zacatlán de las Manzanas, fuera de este lugar, e ignorantemente pensamos que solamente hay manzanas. Pero la madre naturaleza nos regala una riqueza interminable con ingredientes como las moras azules, diferentes tipos de frutas como las ciruelas, embutidos, tenemos también preparaciones de diferentes moles. A mí con este clima se me antoja un caldito en este momento y para la preparación del caldito es sumamente sencillo. Mientras las habas se terminan de remojar de este lado, voy a comenzar trabajando con un poco de longaniza por acá. La voy a trocear apenas con mi cuchillo que se comience a despedazar por completo y al mismo tiempo estoy dejando que el fuego haga su trabajo. A mi izquierda tengo ya calentándose una linda olla de barro por acá. La voy a engrasar. Podemos utilizar cualquier tipo de grasa. Si ustedes quieren poner manteca de cerdo, puede ser. Yo en este caso voy a agregar unas gotas de aceite. Voy a agregar un poco aquí adentro. Perfecto. Voy a tomar algunas de las habas que tengo por aquí. Las llevo a mi molcajete. Ahí las dejo en el molcajete y aprovechando el saborcito que dejó el chile, voy a moler algunas de estas habas con los ingredientes que me regala la madre tierra. Escuchen el canto de las aves. Díganme si no tienen calidad de vida aquí en Zacatlán de las manzanas. De verdad envidio a la gente que vive aquí porque pueden caminar tranquilamente en las calles, pueden convivir, tienen tiempo. Todavía disfrutan de las cosas sencillas y a veces no valoramos tanto eso. Bien. Agrego de este lado esta parte de las habas que molí para darle consistencia a mi caldo y voy a dejar que siga trabajando, pero es el momento de la magia dentro de la cocina. Las hierbas tienen que aparecer y una hierba mexicana por excelencia como el epazote tiene que estar indudablemente aquí adentro. Unas tres, cuatro hojitas de epazote y vamos a dejar que impregnen y que empapen de todo su sabor a mi caldo. Lo vamos a dejar cocinar por unos 25, 30 minutos más. ¿Y qué les parece si aprovechamos este momento, repasamos los ingredientes para que ustedes en la comodidad de su hogar puedan hacer esta receta y trasladar a sus seres queridos hasta acá, hasta Zacatlán de las Manzanas. Caldo de habas con chorizo serrano, cuatro tazas de habas secas, dos litros de agua, media pieza de cebolla, tres hojas de epazote, ocho piezas de chile chiltepín, una tira de chorizo serrano, dos piezas de nopales y aceite de oliva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!